Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por invertir un ratito de vuestro tiempo en estar un rato con nosotros y esperamos que lo que os contemos os sirva para vuestros clientes y un poquito también para vuestra vida en general, porque nuestra charla es bastante 1.0. Así que esperamos que ese 1.0 se introduzca dentro de todas vuestras empresas tan 2.0. Vamos a hablar de Fidelizar para Crecer. Y bueno, Sergio es jacetano de nacimiento, por formación es electricista, por pasión es jugador de hockey y hielo y cayó en esto del diseño de WordPress por accidente. Y Mari Carmen es zaragozana de nacimiento, es periodista de formación, community manager por accidente y gastronómica por pasión. Nosotros queríamos empezar haciéndoos una pregunta, lanzándoos a ver qué es lo que pensáis, que creéis que es más rentable, hacer clientes nuevos o fidelizar los que ya tenéis. A ver, Antonio, va, te ha tocado. Fidelizar. ¿Por? Calla, calla, que me va a descubrir el resto de la charla. No, no, sí, sí. Sigue, sigue, que Sergio no quiere hablar, que Sergio no quiere hablar y quiere que nos lo digáis. Bueno, Sergio, cuéntanos cuáles son las ventajas de Fidelizar. Bueno, pues como decía Antonio, es mucho mejor fidelizar que captar clientes. Captar clientes lo que nos supone es inversión económica, inversión en personal y, bueno, pues a la larga es más difícil. Al fidelizar lo que conseguimos es que el cliente esté contento con nosotros, que confíe en nosotros y que nos pueda hablar, hablar bien de nosotros y que nos pueda recomendar. Si queremos captar, pues captar nos supone invertir en comerciales, si necesitamos comerciales, invertir en nuevos productos, en nuevas estrategias y eso al final, pues bueno, nos puede complicar bastante más, ¿no? Lo que pasa que antes de seguir hablando de cuáles son esas ventajas, sí que me gustaría aclarar qué es exactamente Fidelizar, qué es el concepto del que estamos hablando y que, bueno, pues que realmente no solo es que un cliente vuelva a entrar a nuestro establecimiento, me gusta siempre utilizar el ejemplo del pan, porque es muy sencillo, porque todos comemos pan y porque no es muy fácil situarnos. Hay gente que puede volver a nuestra panadería simplemente porque es la que tiene más cerca de casa, pero lo que nosotros tenemos que conseguir es que esa persona vuelva, que prescriba nuestro producto y que además su experiencia de cliente sea buena. Igual que ha dicho Dani en la charla anterior, la experiencia de cliente es básica porque un cliente que vuelve solo porque no tiene otra opción, pues bueno, puede ser fiel, pero en realidad no va a ser un gran prescriptor. Si no es un prescriptor, no vamos a aumentar esa cartera o no vamos a aumentar esa fidelización. Entonces, Sergi nos va a contar, pues eso, alguna de esas ventajas, ¿no?, que son la fidelización. Bueno, importante, hay que reducir los costes comerciales. Entonces, contra más costes comerciales tenemos, luego nuestros beneficios son menores. Entonces, el reducir nuestros costes supone el tener mejor trato humano con las personas, no necesitar de… ¿cómo lo diría yo? No tenemos que aumentar nuestro gasto. Bueno, sobre todo lo que es importante es no tener que tener grandes recursos económicos para afrontar los nuevos retos que se nos van poniendo día a día en nuestro negocio. Si hay alguien que va bien de dinero y tal, pues bueno, pues esto es más sencillo, ¿no? Pero los que empezamos de cero, que casi empiezan de cero económicamente, pues necesitamos no llegar a hacer grandes inversiones antes de nada porque luego no sabemos la rentabilidad que le vamos a dar. Otra de las ventajas es conseguir ingresos fijos. Es mucho más cómodo cuando uno tiene la espalda cubierta, ser creativo, inventar nuevos productos. Si tenemos la capacidad para pensar es porque tenemos el pan pagado ya, ¿no? Entonces, es lo que hablamos. Es mucho más rico cualquier producto que nosotros vayamos a inventar o cualquier cosa que nosotros vayamos a imaginar si tenemos el alquiler pagado y los gastos pagados. Entonces, es importante tener una estabilidad económica y unos ingresos fijos que se consiguen a través de esos clientes recurrentes que ya sabemos que cada mes pagan por un servicio, pagan por un producto y nos permiten tener esos ingresos fijos. Tu reputación aumenta y ganas embajadores de marca. Tenemos que pensar que nuestra página web o nuestro negocio, pero como hablamos casi todos sobre las redes sociales y la página web, tenemos que pensar que nuestro sitio web tiene que tener una buena accesibilidad, tiene que ser fácil de acceder a cualquier medio, facilitarles el llegar a... Cuando tenemos un e-commerce, pues facilitarles al máximo el llegar a comprar, ¿no? Y eso ayuda a que la gente esté contenta con nuestro producto y que nos pueda llegar a recomendar. Nuestra reputación es importante, tanto dentro como fuera de Internet. Y ahora que ya sabemos cuáles son las ventajas, os vamos a dar algunas pautas para fidelizar a esos clientes. Vamos a hablaros sobre todo de la realización del cross-selling y del up-selling. La fidelización de un cliente te permite hacer crecer tu facturación. En el momento en el que tu facturación aumenta, pues lo que hablábamos, ¿no? Consigues todas esas cosas que te permiten vivir un poco más tranquilo. Si aumentas el gasto que estas personas hacen en tu negocio, aumentas la relación personal que tienes con ellos. Y si aumentas la relación personal que tienes con ellos, también debilitas a tu competencia. No porque tu competencia sea peor que tú. Probablemente los productos de tu competencia sean iguales que los tuyos o por lo menos sustitutivos. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes una relación personal con ese cliente, con ese usuario, es muchísimo más fácil que ese usuario se quede contigo. También hay algo importante dentro de tanto el cross-selling como el up-selling, que es que puedes ir añadiendo productos para que llegue un momento en el que la confianza de ese cliente sea total en lo que está haciendo contigo y no confíe en otro profesional diferente a tu empresa o a tu negocio. Entonces, si esa relación se convierte en total y la confianza es ciega, es muy difícil perder a un cliente a no ser, pues bueno, que a todos nos ha pasado, que hagamos una muy gorda y entonces pues lo puedes perder. Pero si la relación es personal, es fácil que el cliente se quede contigo. Otro de los aspectos que pensamos que son importantes es la responsabilidad social corporativa. Es devolverle a la ciudad donde tú ejerces tu profesión, poderle devolver tanto social como económicamente todo aquello que ella nos puede aportar. Bueno, pues hablando en mi caso, yo en el ayuntamiento de Jaca procuro colaborar como ayuntamiento en casi todas las actividades que se realizan, en todas no, porque últimamente están haciendo un montón y no tengo tiempo suficiente. Sigo siendo parte activa de la fiesta del primer viernes de mayo, una de las fiestas más importantes que tenemos en la ciudad, y sigo siendo jugador en el equipo de veteranos de hockey sobre hielo. Bueno, pensamos que el estar involucrados en la sociedad, el que te reconozcan tanto tu marca como con tu nombre o tu nombre como con tu marca, creemos que es importante para que, bueno, pues no diga, mía, este solo gana dinero o quiere ganar dinero y no hace nada por la ciudad o no hace nada por el entorno, ¿no? Un poco es lo que también vemos que es interesante. Otra de las cosas que es importante hacer también es buscar la excelencia en la atención al cliente. A veces nos centramos en el caso de, por ejemplo, un SEO, de buscar un gran posicionamiento, un diseño web que sea muy bonito, muy útil, y a veces nos olvidamos que las personas a las que atendemos y las personas que nos llaman son personas y son clientes, y es importante que escuchemos lo que nos están contando, porque a veces nos cegamos en un proyecto concreto y nos estancamos, probablemente porque no hemos escuchado al cliente lo suficiente. Es importante que la escucha sea activa y que la comunicación sea bidireccional. Es decir, esto es como en redes sociales. Si tú tienes una cuenta de Twitter, pero nunca respondes a los problemas que la gente te presenta, pues es que es mejor que no lo tengas, porque cuando la gente va a entrar va a ver todos los problemas que se te han planteado, aunque sean una docena de problemas en dos años, pero si no contestaste ninguno, ¿para qué tienes la cuenta? Es importante que la comunicación en nuestras empresas sea siempre bidireccional, que escuchemos y respondamos. Cuando se plantea una crisis de reputación, una crisis en redes, una crisis en nuestra empresa, es importante dar la cara, ver lo que ha ocurrido, y si ha habido un error, pues asumirlo y tirar para adelante. Luego hay dos cosas que para nosotros siempre es importante cuando trabajamos con un cliente, que es la empatía y el sentido común, que parece que es algo que todos tenemos en cuenta, pero que a veces se nos olvida. Cuando un cliente se queja, pues puede tener motivo o no, pero si se queja es porque igual ha tenido un mal día, o sea, igual nosotros nos hemos ido a comer la bronca del autobusero que no le ha parado, de los cinco céntimos que no le han devuelto, de todo lo que ha pasado. Bueno, pues vamos a intentar ponernos en su piel, vamos a escucharlo y vamos a intentar solucionar ese problema que tiene, aunque en realidad el problema no sea nuestro y aunque nosotros hayamos hecho bien nuestro trabajo, pero al final es nuestro cliente. Y si buscamos que vuelva, vamos a hacer que se sienta bien y que, pues eso, usando nuestro sentido común, pues eso, que la gente vuelva y que se sienta sobre todo bien tratada en nuestra empresa. Las estrategias de My Marketing. Bueno, yo es que como las veo un poco, últimamente no se están empleando muy bien. El tema del spam, perdón, tenemos que tener mucho cuidado con el spam. Eso de realizar campañas y campañas, mandar mensajes sin talento. Muchas veces el contenido no es un contenido, no sé, yo creo que muchas veces no nos representa ni a nosotros como empresa. Eso, nuestra reputación lo que hace es dañarla y estropearla bastante. El que te estén llegando un montón de spam o que continuamente te esté llegando correo de las mismas personas o que la cuenta es la misma, la cuenta final, pero te va cambiando la primera parte, lo anterior de la arroba, ¿verdad? Que te llega y dices, otra vez me llegan, pero no, que es de otro, que es distinto. Eso hay que tener cuidado, hay que hacer unas estrategias con idea, hay que intentar buscar el momento, el momento adecuado, una campaña concreta, un mensaje directo, algo que a la persona que recibe el mensaje, porque realmente estamos entrando directamente en su intimidad, ¿no? Llega un correo, lo abres, no lo abres, ahí es donde podemos pecar bastante de que, pues con lo que estábamos hablando todo el rato de la fidelidad, pues que un cliente que puede ser casi está ya ahí y al límite de voy a ser fiel a esta persona o este negocio, pues como empecemos a vasallarle con correos electrónicos, pues lo único que nos puede pasar es que se acabe, se acabe la unión que tenemos entre ambos, ¿no? Bueno, es importante también aceptar las críticas, invitar a los clientes a dar su opinión, no siempre nos va a gustar, pero es importante escuchar lo que piensan de nosotros, siempre basándonos en que las críticas van a ser constructivas o por lo menos centrándonos en esas críticas constructivas. Lo que hablamos, el día que ha tenido un mal día, pues hay algunos que no les gusta nada de lo que haces, ni de lo que dices, ni de lo que escribes, pero bueno, hay que intentar hablar con tus clientes para que, pues por ejemplo pongan opiniones en Facebook sobre tu empresa, las recomendaciones en Instagram, todos sabemos que ahora mismo las redes sociales son un cúmulo de opiniones buenas y malas, de gente con información, que escupen esas redes sociales a veces aprovechándose del anonimato sobre cosas que a lo mejor no es su gremio, entonces lo que tenemos que intentar es controlar esas opiniones. Las opiniones están ahí, entonces vamos a buscarlas, vamos a intentar tenerlas todas con nosotros y sobre todo vamos a responderlas, volvemos a lo de antes, a la comunicación bidireccional. Medir y analizar regularmente. ¿Qué decir de esto? Si trabajamos para nosotros mismos o estamos trabajando para terceras personas, es interesante, aunque ellos no te lo puedan pedir, el ir midiendo las campañas que estás haciendo, ir midiendo cómo estás avanzando en el acuerdo que has llegado con la persona y cada poco tiempo irse la presentando para que él pueda ver resultados. Tenemos que pensar que todo lo que estamos haciendo en Internet muchas veces es muy difícil de medir por la empresa que te contrata para llevarle las redes sociales, la página web, el e-commerce. Entonces, si nosotros somos capaces de tener una medición de todo lo que estamos realizando y se lo vamos presentando al cliente, conseguimos que el cliente esté contento en nosotros y sigue confiando en nosotros, que sigue siendo lo más importante y sobre todo que nosotros estamos viendo si las campañas que estamos preparando o cómo estamos enfocando esos nuevos proyectos o esos proyectos son los adecuados o no. Si vamos viendo las variaciones que podemos ir teniendo con todas las métricas que nos están dando, nos damos cuenta. Eso de ir por la vida como un pollo sin cabeza ahora mismo con las nuevas tecnologías no nos funciona. Queremos también que nos olvidéis de una cosa, lo que hablábamos. Somos personas a los dos lados. Somos personas como empresarios, como trabajadores y somos personas como clientes, como usuarios. Los clientes también quieren hablar con personas. Mantener esa relación personal de la que hablábamos nos permite tener un conocimiento mucho más amplio de los gustos y de las preferencias de la gente de manera que nosotros podemos ajustar nuestros servicios a lo que la gente quiere. Si conocemos a la gente que nos escucha, que nos lee, que nos compra, es muchísimo más sencillo que cuando nosotros vayamos a pensar en un producto nuevo, ese producto sea más adecuado a nuestro target, a la gente que nos compra, o que lleguemos a esas personas que ahora mismo no nos están comprando, pero que nosotros creemos que nos pueden llegar a comprar. Es cierto que yo creo que nos pasa a todos que cuando vas a un sitio en el que te tratan bien, pues bueno, volvemos al pan. Pues al final el pan, decía mi abuelo, que era la comida favorita de todo el mundo, porque es lo único que comemos todos los días y que no nos cansa. Entonces, comprar el pan en todos los sitios, en el sitio que lo compras siempre por costumbre, pues siempre lo compras porque, pues porque o bien lo tienes cerca de casa, la gente te atiende bien, el panadero es de toda la vida. Entonces hay que buscar esa relación, ¿vale? Buscar el 1.0, que a Sergio, que es un tema de edad también. La edad, la edad. Es la edad. El que a ti te gusta más, el 1.0. Sí, hombre, el poder venir a eventos como este, contactar con gente de tu propio gremio, que tenemos que pensar que no somos competencia, que muchas veces entre nosotros mismos nos podemos ayudar también. Entonces, el venir a eventos, el tener, el estar con gente de nuestros propios gremios, el que podamos tomar café con la gente, el que podamos escuchar a nuestros clientes. Creemos que es importante visitar al cliente. Yo, por ejemplo, ahí en Jaca, a mi oficina no viene nadie, pues porque prefiero ir a ver al cliente, porque muchas veces estás hablando con ellos y encuentras algo que no te han contado, pero que estás viendo, que eso es lo que te ayuda a intentar, ponerte en su lugar e intentar, bueno, pues aportar lo que tú puedes ver que desde fuera, que a lo mejor ellos no lo están viendo, si vienen a tu oficina, pues tampoco consigues muchas cosas o te llaman por teléfono, estás todo el día con correo, va, correo, viene, el WhatsApp, qué tal. Entonces, yo... 1.0. 1.0 lo sigo defendiendo bastante, sobre todo en estos casos. En otros ya, bueno, hablaríamos más largo en otros momentos, pero en este caso sí. Os queremos proponer una cosa. Hemos traído, con todo esto que os hemos contado, está muy bien, pero ahora queremos enseñaros, sí, la herramienta definitiva para la fidelización comercial. O sea, os vamos a pasar una caja, bueno, hay varias, hay cuatro. Yo os voy a pedir que abráis lo que... abráis la caja, miréis lo que hay dentro, cerréis la caja y se la pasáis del de al lado sin decirle lo que hay dentro, porque si no, me chafáis la sorpresa, ¿vale? Quiero que os paséis la caja, que miréis bien lo que hay dentro y que toméis conciencia de lo que vais a ver, porque es muy importante. Al final, las herramientas pueden ser más caras, pueden ser más baratas, pueden tener mejor programación, pueden tener peor programación, pero al final, lo que hay dentro de esa caja es lo que os hace levantaros todas las mañanas y es con lo que os acostáis todas las noches. O sea, yo creo que es muy importante que aquello con lo que os acostáis todas las noches sea algo que os guste. Así que lo que hay dentro de esa caja tenéis que cuidarlo mucho, no tenéis que dejar que nadie os diga que lo que hay en esa caja no vale suficiente, porque lo que hay en esa caja es lo que más valor tiene de todo lo que tenéis. Da igual vuestra tecnología, da igual que tengáis en casa la pantalla de ordenador más amplia del mundo, el último smartphone, las últimas herramientas de posicionamiento, todo esto está muy bien, pero si lo que hay dentro de esa caja no está bien, todo lo que tengáis no sirve absolutamente para nada. ¿No? ¿Ya habéis visto todos lo que hay dentro de la caja? No, por aquí no. ¿Sí? Aún falta, aún falta de gente. ¿Vosotros lo habéis visto? Cuando acabe, paséis por ahí. A mí me gusta siempre, cuando doy una charla, me gusta llevarme algo y me gusta regalar algo, ¿vale? Entonces, lo que siempre me gusta regalar en mis charlas es esa sensación que habéis tenido al abrir la caja, y yo la tengo, ¿eh? Muchas mañanas cuando me levanto digo, ¡jo! Dice, mira que protesto de todo, mira que... Y al final, pues no estamos tan mal, ¿no? Al final lo que hay dentro de esa caja es que no tenemos otra cosa que lo que hay dentro de esa caja. Así que, por favor, yo os pido que cuidéis mucho, mucho todo lo que hay dentro de esa caja y que lo utilicéis sobre todo con empatía, con sentido común, no solo para fidelizar clientes, sino para ser más felices, que al final es a lo que hemos venido y que no tenemos que distraernos. Así que, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por verlo. ¿Vosotros habéis visto lo que hay? ¿Sí? ¿Tú no? ¿No has visto lo que hay?